Desde el último minuto, sube la información, ¿verdad? ¿Usted sabe de quién es? El compadre de los tipos. El compadre. Entonces, después la tipa cierra el índice. Me siento como un c*** mojado. Dios. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo prediqué aquí. Yo leí la Biblia. Te di consejo a ti. No, pero de una... Pero no vamos a dejar que tu real berenjena lo disfrute. Oye. Lámbetela de una vez. Y entonces, vamos a hablar ahora del tema de portada de estos dos. Vámonos para lo de azal. Y hablamos de... ¿De quién? La supuesta separación que le dije yo aquí anoche que era mentira. Que era mentira. Yo lo dije también. Por borregos, por comunicadorcitos, por lambones, por bucabío. Sin preguntar, yo le dije varias veces. Uno de ellos lo confirmó. Porque eso es así. Y es que la separación de Yailin y Anuel es desmentida rotundamente. Vamos a ver. Es una estrategia de marketing. Porque nosotros lo dijimos aquí. El comentarista de farándula, Hansen la Antigua, o como es mejor conocido, Sazonando con los Famosos, reveló la verdadera razón por la cual la exponente urbana, Yailin Lamaspiral, cerró su cuenta de Instagram. Y el por qué los medios de comunicación, principalmente los de Santiago Matías, difunden una información que es completamente falsa. El cantante puertorriqueño Anuel no se encuentra en proceso de divorcio junto a su esposa Yailin. Aseveró el comentarista, además de confirmar el embarazo de Lamaspiral, que es totalmente cierto. Vamos a escuchar a este. Vamos a ver. Anuel AA y Yailin, la más viral. Primicia, certifico que Anuel AA y Yailin están juntos. Escuche bien, 100% confirmado. Me voy a jincar. Si ellos no están juntos, yo cierro el programa y me retiro de los medios. Atención, país, esta primicia. Y les voy a dar otra. Yailin está embarazada 100% seguro. Atención, Telemundo, suelta la sopa. Todo el mundo, despierta América. A Moisés Sals se le hicieron una trampa. El comunicador de Telemicro. Escuchen bien. Lo acabo de subir. La estrategia de Yailin y Anuel es sacar primero su álbum que sale en estos días. ¡Ay, faltan 10 días! Tiene bien suerte. Queremos reggaetón. ¡Ay, mi hija! Tengo uno ahí. Y estaba su asistente en casa de campo. Se fue hace dos horas por el aeropuerto de Punta Cana. Escuchen bien. Busquen los registros. Y gente de Punta Cana que me escribe. Se fue la asistente de Anuel. Que estaba preparando la casa de las romanas que vienen ahora en estos días. Otra vez. El sonido del embarazo le apagaba el álbum a Anuel AA. Por eso desmintieron. Y ahora el compadre a los foques se hace la víctima. Y el que no sabe nada y dice que no va a hablar. Porque él sabe lo que está pasando. El sonido. Abargan el sonido. Ahora tiran su álbum. Y todas las páginas quedan como payasos. Primero, yo le creo. Para que tú veas. Debajo de cualquier yagua sale tremendo la crán. Yo le creo completamente a Hansel. Porque es lo que hemos dicho desde el día de ayer. A Hansel está sonando. Ahora. Hansel, cógelo suave. Que te va a dar una vaina. Te va a dar un impacto. Lo primero que te iba a decir. Dele en una pastilla a ese niño. Y no nos falte el respeto. De que vaya a buscar los registros. Entonces imaginen. De que yo buscando un registro. Lo que hizo Yailin. Y a mí que me importan esos dos. Que me importa a mí. Que se dejen. Que no se dejen. Que vuelva Noel con Karol G. ¿Qué tengo? ¿Qué tú mandas a mí a buscar registro? No, no. A ti te debe de importar. ¿Por qué? Porque tú has sido un beneficiario de eso. Tú lo has dicho aquí tú mismo. Que a ti ese chima te conviene. Yo no. O sea, la plataforma. De la juca de Yailin. Por eso. Entonces, vamos a ver, muchachas. Bueno, yo realmente sabía. Y yo dije hasta que yo no vea que pasen dos, tres semanas. Y que ellos dieran algo. Para mí eso era falso. Y al contrario. O sea, eso llama la atención. De que están falta de sonido. Esa gente está tan necesitado de sonido. Que ya andan inventando cosas. Pero diga de verdad una crisis. Diga que era verdad la crisis. Pero que fue lo que yo le dije a usted. Entonces, por una crisisita. El primer pleitecito. Divorciado de Ray. Pero puede ser que estuvieran separados por lo menos. No, pero es que por más crisis. Un quille. Un quille, pero no divorcio. Por más crisis que usted tenga en una relación. Usted tiene que saber cómo llevarla. Y aparte de. Considero que yo lo que están es falta. Ya eso es como una de like. Eso es una cosa increíble. Eso es una de los like. Están adictos al like. Están adictos a eso. Ustedes ven que el día que no están en la palestra. Quieren buscar como una forma de cómo crear controversia. Y lamentablemente se van a quedar sin recursos. Eso es porque en dado caso que está embarazada. Como se dijo anteriormente. Ya se sabe. Si está embarazada a los nueve meses. Usted va a saber. Porque no hay una mujer que ocultó un embarazo. Que Ingrid Jorge. Y miren. Ya ese embarazo se dio a conocer. Qué frega tú eres. Después de eso. Con la boda. Ustedes vieron. Se terminaron casando. Que ni siquiera con velo. Ni nada de eso. Para dejar la celebración. Para hacer otro escándalo. O sea que esa relación se va a basar. Simple y llenamente en eso. En controversia. Escándalo. El día que no tienen controversia. Ahí no hay llama. Ahí no hay cito. Ahí no hay nada. ¿Cómo que no? Sí hay. Ahí no hay. El día que no traen la palestra. Ahí no hay líbido. El diablo. Ahora Wilson. Lo que pasa es que ellos encontraron la clave de producir. Sin tener que trabajar de la manera natural. Claro. Con todo eso. Tienen un año entero sin pegar un tema. Y han vivido de esto Wilson. Del cuento. Un artista viviendo del cuento un año. Yo lo que me siento es estafada. ¿Por qué? La única que lloró ayer fue ella. Devuélvame mi dinero. Me siento como un cito mojado. Dios. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo prediqué aquí. Yo leí la Biblia. Te di consejo a ti. No, pero de una manera. Yo que sé. Como tres versículos tiraste ayer. Pero es que en dado caso no es confirmado. O sea, hasta que ustedes no vean. Porque también estamos confiando en uno que los números de verdad. Yo no comprendo. Hanser se ha vuelto mujercita. Se ha vuelto sí. Ese chamaco por buscar su view. Vete tú a ver dónde él busca esa información. Porque lo primero es. ¿Cómo te va a mandar un registro, un divorcio? Por más vapor que sea, tienen que darle 45 días para que se publique en el periódico. Cuando una persona se separa y piden el divorcio, eso tiene que salir por el periódico. Y ustedes lo saben, que ustedes son abogados. Entonces, estos dos. Es que, vamos a ponerlo arriba de la mesa. Y si de verdad tuvieron un pleito. Y porque la gente se arregla. Vamos a echar esto para atrás. Se preñó reconciliándose. Se preñó reconciliándose. Así fue que sucedió. Bueno, Wilson, mira. Yo te podría decir en cuánto. Yo leí algo de que Anuel AA, el que te preña y se va. Estos dominicanos sí son rastreros y barriales. Pero es verdad. Qué fuerte. Es verdad. El error más grande, lo voy a decir a honestidad. Y ustedes saben, nosotros que somos mujeres. Sabemos que hoy en día es muy, muy penoso cuando usted sale embarazada. El hombre, mayormente. Eso como arte de magia. Eso es como una maldición. Yo no sé a qué sabe. Como arte de magia. Como es la magia. Ay, Dios, tú sales embarazada y ellos se desaparecen. Se desaparecen. Eso es una realidad. Ustedes ven que en vez de los niños son la bendición. Lo que son es la perdición. Las mujeres se ponen brutas. Caerle atrás a los hombres. Tú tienes que utilizar la psicología inversa, que fue lo que me funcionó a mí. Ese tigre no me dio más cuarto de cuando yo estaba embarazada. Así que ya. No, y te digo algo. Muchas creen. Bueno, nosotras ya por experiencia lo podemos decir. Que no es tener un hijo con un hombre. Lo que lo va a mantener. Al contrario. A veces tú no tienes un hijo y esas son las que enchulan. Oiga eso. Y llega el muchacho. Usted es lo que tiene dolores de cabeza. Y hay una cosa. Pero hay que amar la bendición. Es verdad que el muchacho no amarra a hombres, pero tampoco el muchacho amarra a la mujer. Porque ahí es que se duermen los hombres creyendo que cuando se van a ir a la mujer. Es verdad. Y que déjame hacerle un muchacho para que esté ahí. No, mira que pasa en este caso. Sabemos que para no denigrar ni poner la más chiquita a Yailin. Es un adolescente que no tiene quizás. ¿No adolescente? ¿Adolescente? Es un adolescente porque Yailin no tiene quizás la mentalidad que puede tener Ingrid, que puede tener Arico. Más arriba de la de nosotros. No, no, no. En cuanto a eso. Aquí. Ella está hablando de la mentalidad. No de la milla. Exacto. No de la milla. No es de milla. De madurez. Estoy hablando de madurez. Y ustedes saben que esa muchacha quizás viene de un barrio. Sabemos que viene de un barrio. Y lo primero que le dicen, oye, sale preñá. Que si saliste preñá, coronate. Y eso es mentira. ¿Sabes por qué? Es verdad que se lo dice. Porque ahí está la misma mamá del niño de él, de Pablito. Y de la niña. Y de la niña. ¿Qué ha hecho él? Él ha sido un padre irresponsable. Y usted tiene que saber que automáticamente el papá se desaparece. Por más que sea, usted no va a venir a amarrar a un hombre con un muchacho. Pero hay un detalle. Oye, ese muchacho que ella tiene ahora fue buscado. Porque ellos tienen ese show muchísimo tiempo. Eso es para buscar Morelo Live y ya. Vámonos. Finalmente, para que usted no se deje coger de pendejo, como se lo dije anoche. Vaya a ver qué portal subió la información. ¿Cuál? La primera que salió ayer. Diario Libre. ¿Qué Diario Libre? ¿Tú dijiste portal? No, Diario Libre y todos fueron borreglos. List en diario. De último minuto. Ah, ya. Entonces, de último minuto sube la información. ¿Verdad? ¿Usted sabe de quién es? El compadre de los tipos. El compadre. Entonces, después la tipa cierra el Instagram. Ajá. Antes. Después, sí, no pasa nada. Y luego, entonces, el compadre de una exclusiva para saber cómo fue la reconciliación. Ustedes se lo van a seguir sin vaselina. Se lo van a dejar. Se lo van a seguir. Yo te tengo una pregunta a ti, Wilson. ¿Cuál será? Si tú preñas a una mujer, ¿tú te desapareces también? No, depende. Si yo le estoy diciendo que no quiero, no quiero, no quiero, me esforzo y me... Porque se lo metes sin... Entonces. No, porque... No, porque para eso están los días. Sí, para eso, sí. Pero la patilla el día después falla. ¿La qué? Yo quedé preñada con la patilla. Y yo. ¿No te vendo patilla? No, porque para eso están los días. No, porque para eso están los días.